Son 29 años de recorrido que ha dejado una huella bonita no solo en quienes reciben la información a través de una señal televisiva, sino en sus protagonistas principales. Ellos son los que han dado vida a historias que se cuentan a diario para lograr cercanía y empatía con el canal de los barranqueños. Cientos de personas han sido vinculadas y han aportado de su conocimiento y experiencia enlace televisión. Gracias a todos los barranqueños por siempre brindar lo mejor para llegar a este aniversario que hoy nos lleva a estar más cerca de ti.